Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a resolver algunos problemas que puedes tener en tu dispositivo con IOS 13 Aquí tengo mi dispositivo con IOS 13 como se pueden dar cuenta Aquí si activo el centro de control Pueden observar que en el apartado inferior tengo el modo nocturno Simplemente lo activo y ahí tengo mi modo nocturno De todas maneras si yo me voy hasta la configuración Ahí ustedes pueden ver que en el apartado de general yo aquí tengo IOS 13 Y vamos a solucionar todos los problemas que ustedes pueden tener en esta versión de IOS 13 El primer problema que puedes presentar es el consumo excesivo de batería Y esto se puede solucionar de varias formas La primera es la más sencilla Ustedes simplemente se van hasta la configuración Y aquí en la configuración bajan hasta la sección de batería Luego activan lo que viene siendo el ahorro de batería Y de esta manera ustedes ya van a estar consumiendo menos batería de lo normal Adicionalmente a eso ustedes se pueden ir aquí mismo en la configuración En donde dice pantalla y brillo Y aquí ustedes a la hora de reducir el brillo Ustedes estarían consumiendo menos batería Mientras menos brillo tenga la pantalla Otra opción para consumir menos batería es reducir el movimiento Para ello en las configuraciones nos vamos hasta accesibilidad Y aquí nos vamos hasta el apartado de movimiento Luego de esto activamos la casilla que dice reducir movimiento Para quitar las animaciones Y pues no vamos a tener las animaciones del centro de control De la multitareas Al abrir la aplicación Porque las hemos quitado Otro problema común en iOS 13 es la señal del Wi-Fi Podremos tener problemas al intentar conectarnos a una red Wi-Fi Si esto es así lo recomendable es activar el modo avión Para eso simplemente activamos el centro de control de esta manera Deslizando hacia arriba Y aquí en el centro de control vamos a presionar lo que viene siendo el modo avión Automáticamente se desactiva la conexión Wi-Fi Y ya luego de esto vamos a volver a activar el modo avión desde el centro de control Desactivamos el modo avión para volver a conectarnos a la red Wi-Fi Aquí como pueden observar se ha reconectado Y ya deberíamos tener internet En caso de que esto no funcione Yo les recomiendo que ustedes vayan hasta la configuración Y aquí en la configuración nos vamos hasta general Luego nos vamos hasta restablecer Y luego le damos donde dice restablecer la configuración de red Cuando hagamos esto Ya luego falta colocar la contraseña para restablecer los ajustes Y volvernos a conectar a la red Wi-Fi Y no tener ningún problema Otro de los problemas que podemos presentar en iOS 13 Es la conexión Bluetooth Podemos tener problemas con la conexión Bluetooth A la hora de aparear nuestro dispositivo con nuestros AirPods O con cualquier accesorio Bluetooth Para solucionar esto Obviamente nosotros tenemos que verificar en la configuración Que tenemos el Bluetooth activado Una vez que hayamos verificado esta opción Ya nos podemos salir de la configuración Activar el centro de control Y desde acá Nosotros activamos el modo avión Esperamos unos segundos Y lo volvemos a desactivar Cuando lo desactivemos Se va a activar automáticamente el Bluetooth Y ya es cuestión de irnos hasta la configuración Para poder aparear Lo que viene siendo los auriculares O los accesorios nuevamente Luego de reiniciar el dispositivo Y en teoría debería de funcionar Simplemente es cuestión de activar el centro de control Y de activar los datos móviles Ok Y esperamos a que obviamente la señal llegue Y nos lleguen las notificaciones Y verifiquemos que tenemos conexión a internet Si esto no funciona La otra alternativa es Activar el modo avión Esperamos unos segundos Y lo desactivamos nuevamente Si por alguna razón Esto tampoco funciona La última alternativa es Ir hasta la configuración Y nos vamos hasta el apartado de general Y aquí en general Nos vamos hasta Restablecer Y vamos a restablecer La configuración de red Cuando colocamos la contraseña Se van a restablecer los ajustes de red Y automáticamente A la hora de activar nuevamente los datos Vamos a poder solucionar este problema Otro problema que podemos presentar en iOS 13 Es en el tema de las notificaciones Que no recibamos notificaciones O que nos escuchen Que nos suenen En este caso la solución es muy sencilla Vamos a entrar en configuración Y aquí en configuración Verificamos que en el apartado de no molestar Está desactivado En este caso si está activado Lo desactivamos automáticamente Esa es la primera opción Para que puedan llegar las notificaciones sin problema Si aún así las notificaciones no llegan Aquí en la misma configuración Nos vamos hasta el apartado de notificaciones Y vamos a configurar cada una de las aplicaciones Con lo que viene siendo Un sonido o una alerta ¿Sí? Muy importante que aquí en mostrar previsualizaciones Este activado siempre ¿Ok? Para que siempre lleguen las notificaciones Y ya es cuestión de que en este apartado Donde están las aplicaciones Vamos a seleccionar cada una de ellas Para configurar lo que viene siendo Las notificaciones de esas aplicaciones Aquí por ejemplo nos podemos ir a YouTube Que es una aplicación que tenemos aquí instalada Y aquí podemos verificar que Lo que viene siendo el tema de las notificaciones Está desactivado Y es cuestión de activarlo Y de elegir Cómo nosotros queremos que nos lleguen las notificaciones Si en la pantalla de bloqueo En el centro de notificaciones O en las tiras también Podemos marcar la casilla de sonido Para que obviamente Pues realice un sonido A la hora de que lleguen las notificaciones Y podemos configurar Cómo queremos que nos lleguen las notificaciones Si persistentes o temporal Y de esta manera Siempre vamos a tener las notificaciones En nuestro dispositivo Ya por último Si tienen problemas A la hora de recibir llamadas Porque no las están recibiendo Hay varios métodos que pueden utilizar Para resolver el problema El primero es Activando el modo avión Ustedes activan el centro de control Y en el centro de control Activan el modo avión Acá Esperan unos segundos Y después lo vuelven a activar Ok Vuelven a activar las conexiones Desactivan el modo avión Y al activar las conexiones Pues debería de resolver el problema Si esto no funciona El segundo método Es muy sencillo Ustedes se dan a la configuración Se van hasta no molestar Y aquí en no molestar Van a desactivar la función de no molestar Ok De esta manera También resolverían el problema Desactivando no molestar Si esto no funciona Otra alternativa es Retirando la SIM card Y volviendo a colocar La tarjeta SIM Si sigue sin funcionar Entonces ustedes aquí Pueden utilizar el otro método Que es Ir a configuración Ir a general Y aquí en el apartado de restablecer Van a restablecer la configuración Del red Restablecen la configuración De red Colocando el código Y listo Y esto lo solucionaría En el caso de que tampoco lo solucione El último recurso La última alternativa Es aquí en configuración Nos vamos hasta el apartado De las llamadas O del teléfono Y aquí ustedes se van A donde dice Contactos bloqueados Aquí en contactos bloqueados Ven Que contactos están bloqueados Y los elimina Ok Aquí lo desbloquean Y de esta manera Ustedes estarían Obviamente Solucionando este problema Y bueno chicos Yo espero que les haya gustado Este video Recuerden que estas son Algunas soluciones Que pueden utilizar A la hora de presentar problemas Con iOS 13 Sea la versión que sea de iOS 13 La pueden utilizar Para que puedan resolver Todos estos inconvenientes Recuerden que yo soy Carlos Y nos estamos viendo En una próxima ocasión Hasta pronto